Solución Librofísica Universitaria Serge Zemansky Ejercicio 1.30 El gráfico U de los desplazamientos es el siguiente. Solución Se halla la resultante en cada caso. Número A. 2.4 metros más 1.8 metros, obteniendo 4.2 metros. Número B. Se tiene. 2.4 metros menos 1.8 metros, obteniendo 0.6 metros. Número C. La resultante se obtiene como. La raíz cuadrada de cada una de las distancias al cuadrado. Obteniendo, 3 metros.